Ya estás en tu cuenta principal, dices, ¿no? o algo así Sí O sea que ya vas a tener todas tus cositas ¡Jóvenes! Ah, ¿what the fuck? ¡Jóvenes! ¿Estás en celular? ¿Cómo? ¡La escucho! Eso es un sí, creo ¿Qué onda, man? ¿Estás en fiesta COVID? ¿Se escucha la música? Eh, estoy en la calle, de hecho, estoy yéndome a mi casa, pero la verdad se me fue el tiempo Dale, 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 dale Vamos a jugar, igual ¡Hay tres tipos mirándome! ¡Corre, locochón! ¿En cuánto llegas? No hay respaw, ahí, no hay respaw Verga, yo no respondí Sí, sí, güey Ya fue Se fue, se fue Se fue, güey No, no, locochón, no Top tres streamers que murieron en directo